La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que la vida de cientos de millones de africanos corre peligro en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19. La pobreza, la falta de protección social, el acceso limitado al agua y la infraestructura de saneamiento deficiente, una carga de enfermedad preexistente, situaciones de conflicto y sistemas de salud sobrecargados y mal equipados, crean condiciones en las que es más posible el contagio de COVID-19. Como una medida para mitigar los impactos económicos, Bachelet y Solomón Derso, presidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, llamaron a que todas las naciones acreedoras de países africanos congelen las deudas, las reestructuren o las alivien.